Bendiga hermanos, soy Fernanda Moreira de Argentina y bueno, estaba sacando los requisitos para ser libre lo que yo pude ver de esta segunda clase es el amplio tema, es amplio el tema pero quiero rescatar dos puntos la fe que habla la escritura de la mujer sirofenicia que a ella no le importó como Jesús la humilló sino que creyó en la palabra y en el poder de Dios y eso movió el corazón de Dios y también saqué el tercer punto creer que uno va a ser libre porque acá en la iglesia pasó que un matrimonio Dios le reveló al pastor porque esa enfermedad que la señora estaba padeciendo era espiritual y no creyeron porque fueron al médico y los doctores no le encontraban nada entonces ahí veo que siendo cristiano la incredulidad y se fueron como llegaron por no creer y bueno, esto es lo que yo rescaté de los requisitos para ser libre bendiciones a todos hermanos gracias 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 ¡Mamá!